Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video acá en Día de la Toalla. Hoy vamos a estar hablando de la Ender 2 Pro, una impresora pequeña, portátil, de Creality y de las más económicas actualmente en el mercado, por lo menos acá en Argentina. Este video es posible gracias al esponsoreo de PCBWay.com PCBWay es una página web donde ustedes pueden encargar sus propios circuitos impresos para proyectos de electrónica pero que también ofrece el servicio de manufactura de distintas piezas, ya sea con impresión 3D fresa 2NC en metales y un montonazo de opciones. Así que péguenle una mirada y en la descripción les dejo un link para que se ahorren 5 dólares en su primera compra. Los seguidores del canal se habrán dado cuenta de que este no es mi estudio habitual y es porque ahora no estoy en Mendoza sino que estoy en Buenos Aires ya que esta máquina yo la trabajé un poquito pero después se la regalé medio obligado a mis primas y que se las presento son Vicky y Sofie. Y ahora las dos al mismo tiempo dicen ¡Hola! ¡Muy genial! Digo que se las regalé medio obligado porque cometí ese error que hacen los primos y tíos y gente de decir si haces tal cosa te regalo tal cosa. Y le dije a esta señorita si haces mi curso de Fusion 360 que lo pueden encontrar en academia.gelbot.xyz y con el código de descuento toalla tiene un 10% de descuento. Yo te regalo una impresora confiado en que no lo iba a terminar. Pero... Lo terminé. Y ahora tenés... Buena impresora. Compartida obviamente. Sí, compartida. Contornada. Así que yo les voy a contar un poco de las características de la máquina pero son ellas quienes nos van a contar su experiencia trabajando con este equipo y considerando que es su primer impresora 3D. Lo primero que imprimimos con mi hermana fue estos apoyacelulares que son los más chiquitos que pueden ver en comparación a estos ya que nos dimos cuenta que necesitábamos hacerlos en un tamaño más grande para que entren los celulares y nos dimos cuenta que se dio una buena idea empezar un emprendimiento en la escuela y empezar a vender figuritas así hechas en 3D y empezamos primero con los apoyacelulares de distintos animales y tamaños y colores después con llaveros estos zapitos son los más nuevos que están teniendo mucho más éxito. Con Vicky empezamos a dividirnos el trabajo con la impresora 3D y yo soy la persona que te los muestra y te los promociona en cambio Vicky es la persona que está trabajando explotadora que maneja principalmente la máquina con respecto a las impresiones 3D no tuvimos que cambiar los parámetros de la impresora y saliera bastante bien por ahora no tuvimos ningún problema de tapones ni nada por el estilo respecto a la impresora en sí tiene un volumen de impresión de 165 x 165 x 180 milímetros tiene un extrusor Bowden que es el mismo que en la Ender 3 o la Ender 3 V2 una electrónica de 32 bits con drivers silenciosos pantalla similar a la Ender 3 Pro una pantalla de caracteres display LCD tiene una manijita y está conectada y un cajoncito también que aquí lo pueden ver para guardar herramientas mugre lo que quieran el portarrollo que usa es el mismo que en la CR6 SE y acá hay una cosa que a mí mucho no me gusta es que siendo tan pequeña la máquina cuando la tenés trabajando en un escritorio este portarrollo hace que ocupe un ancho considerable más incluso que una Ender 3 V2 así que aunque la máquina es súper portátil si vas a tener varias en un mismo escritorio no es muy compacta pero siempre se puede poner un portarroyos externo no cuenta con sensor de filamento pero sí tiene recuperación ante cortes de luz y tiene una particularidad que a mí me molesta bastante que aunque tiene drivers silenciosos tiene un ventilador que refrigera la electrónica que es recontrarruidoso entonces todo lo que gana en silencio con los drivers lo pierde con ese ventilador así que les recomiendo como hicimos con esta que se lo reemplacen con uno que haga menos ruido y después hay algunos problemitas de adherencia con la cama que traes pero eso ya lo va a contar Vicky bien estos son los problemas que tuvimos con la máquina el mayor problema que hemos tenido es la adherencia de la primera capa cuando estamos imprimiendo lo que pasa con esta base que venía en la mano impresora es que las piezas no se pegan muy bien y además cuando hacemos la calibración es muy normal que el pico raye la goma por eso es que conseguimos un vidrio de 2,5 milímetros de espesor que suplantamos por esto en la cama a ese vidrio le ponemos un spray que se llama Roby para que las piezas se adhieran a la plataforma y que hoy imprima bien la impresora de todas formas otro problema con el que nos encontramos fue que se descalibraba muy rápido la cama es decir los resortes se soltaban muy rápidamente cada vez que hacíamos una impresión habría que volver a calibrar la cama por eso es que conseguimos ahora unos resortes reforzados para que eso no pase tan seguido y así evitamos que las piezas se suelten no estén muy apretadas y la cama queda calibrada por más tiempo en algunas impresiones nos pasó que hubo un desfasaje en las piezas esto creemos que fue por los soportes de esta pieza que tenía un soporte por cada uno de estos cascabeles creemos que por uno de los soportes la impresión se trabó se frenó un poco y la pieza terminó desfasada pero eso se puede solucionar agregando un salto en Z en cura no hemos encendido la máquina durante el video porque teníamos miedo de que entre mucho ruido en el micrófono pero la voy a prender para que vean como trabaja acá había una impresión que estaba a mitad de hacerse vamos a poner entonces reanudar resum print y ahora se tiene que calentar la plataforma y el hotend para que empiece a trabajar nuevamente ahí empezó a trabajar esperemos que reanude correctamente porque la hemos desconectado como 3 veces para traerla para acá y todo hay un detalle que le faltó comentar a Vicky y es que para poner el vidrio de 2,5 milímetros hay que levantar el final de carrera del eje Z 2,5 milímetros pero por la manera en que está montado el final de carrera fue más fácil hacerle un suplemento con papel y pegado con cinta que quedó de esas cosas provisorias para siempre y que cumple su propósito bien porque si no hacemos eso los resortes van a trabajar demasiado apretados y va a ser difícil la calibración bueno, acabo de cometer un problema y acá mis primas me están mirando con mucha cara de odio y es un montón de... tendrían que ver sus caras están iracundas porque, ¿qué pasó? como apagamos la máquina para hacer el video y ellas estaban trabajando en su producción la cama se enfrió en ese periodo y aunque la recuperación fue exitosa y la máquina está imprimiendo donde debe las piezas se soltaron y está saliendo cualquier cosa ¿cuántas horas llevaba esto? ¿cuatro? cuatro horas tiradas a la basura bastante material también pero es importante que aprendan, chicas que de esto se trata la impresión 3D hay muchas cosas que pueden pasar así que bueno no les voy a mostrar cómo se maneja la pantalla porque es igual, igual a un Ender 3 Pro o a casi cualquier máquina con Marlin pero sí voy a cancelar esta impresión así dejamos de desperdiciar material la máquina trae cargado Marlin 2.0.6.1 obviamente una versión armada por Creality pero lo bueno de que tenga Marlin es que acepta los comandos M600, M25 para pausar la impresión en cierta altura y cambiar el filamento así que para lo que es llaveros y demás puede andar muy bien esta máquina yo se la recomiendo a gente que necesite una impresora portátil ya que es muy fácil de llevar nosotros la trajimos en una valijita de esas de carry on desarmamos la máquina, la metimos ahí e incluso nos entró toda la ropa para un fin de semana o para gente como las chicas que quieren empezar en este mundo del 3D pero quizás no tanto para producción sino para hacer prototipos hacer algunas pruebas ya que el tamaño es bastante limitado y por último se lo recomendaría a alguien que tenga una pieza específica que necesita producir de forma masiva esta es de las máquinas más económicas que va a encontrar casi que se puede comprar dos con lo que vale un Ender 3B2 y duplicar así la velocidad de producción así que bueno, eso es todo por ahora gracias por quedarse hasta el final de este video acuerden de suscribirse al canal y de seguir a 3D más por Instagram y que si quieren pueden sumarse a nuestra comunidad de Discord les dejo el link en la descripción y pueden ayudar al canal con un cafecito en cafecito.app barra día de la toalla ahora si, nos vemos que ande muy bien chau 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 Gracias.